Teotitlán del Valle es un municipio de la entidad oaxaqueña cuyo nombre en náhuatl quiere decir tierra de dioses. Es un lugar famoso por la calidad y belleza que tienen sus artesanías, principalmente los textiles, que son coloreados con refinadas técnicas que emplean elementos naturales. Entre los textiles más sobresalientes se encuentran los tapetes. Estos se elaboran con y se tiñen con colorantes naturales obtenidos de las plantas y animales. Tal es el caso de la grana cochinilla, que es la principal tinta utilizada y que es extraída del nopal que tiñe en color rojo carmesí. El color amarillo se extrae de la cáscara de granada, el color café de la cáscara de nuez y el azul se obtiene de la planta del índigo, también llamada añil. Estas finas y elaboradas artesanías han llevado a que Teotitlán sea un municipio reconocido. La elaboración de cada tapete depende del tamaño y el color con que se tiñe, pero en promedio se tardan un mes en elaborar cada pieza. El proceso de elaboración de esta magnífica obra de arte es 100% manual. Los artesanos tienden a crear sus propios diseños y a determinar el color y el tamaño. Además de los tapetes, también en esta región se elaboran bolsos, rebozos, zarapes, gorros, llaveros y muñecos de lana. Actualmente en Oaxaca, la artesanía textil proviene de las distintas regiones del estado. Se identifican por sus diseños y colores de gran originalidad, pero en este municipio existen muchas familias que se dedican a esta actividad artesanal desde hace años. Su técnica y sobre todo el amor al textil lo han transmitido de generación en generación. Un tapete de Teotitlán del Valle es el resultado del trabajo y dedicación de hábiles artesanos que con sus manos mágicas logran transmitir el amor que le tienen a esa tierra de dioses. Con información de Armando Andrade, MVM Televisión.